C.D.M.X. A un mes de concluir la 62ª legislatura, tres diputadas más que compitieron por cargos de elección popular regresaron al Congreso para concluir su periodo, pero también para cobrar su último mes de dieta y un pago de poco más de un millón de pesos por concepto de seguro de separación individualizado, fondo de ahorro, aguinaldo y gratificación de fin de año. Las diputadas Elvia Palomares, Norma Rocío Nale y Mariza Flores anunciaron al Pleno de la Comisión Permanente su reincorporación a la vida legislativa, con lo que suman en el último mes un total de 100 diputados y 12 senadores. La diputada de Morena Rocío Nale resultó electa para ocupar un lugar en el Senado de la República en la próxima legislatura, pero además se perfila a ser la próxima secretaria de Energía. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.